chicos del sistema vamos a hacer un repaso de todo lo que ya hemos visto aparte de la teoría vamos a ver la parte práctica de lo que ya hemos estado desarrollando durante el semestre vamos a hacer un repaso rápido por si te necesitaban dudar en uno o alguna de las cosas este material fue desarrollado para el sistema en tecnología módulo 3 desarrolla aplicaciones web móviles módulo 1 desarrolla aplicaciones web por profesor Miguel Ángel Fuentes García estamos viendo el tema de lo que es HTML la competencia desarrolla aplicaciones web estáticas ya hemos comentado alguna vez que las estáticas son aquellas temas por los sandatos y es lo que estamos realizando hasta ahorita con el código HTML como se va a trabajar o como lo vamos a demostrar de forma individual adaptándose de manera positiva a los cambios solicitados informando o puede cumplir con los compromisos de trabajo en tu informa que en este caso es en la modalidad virtual que producto vamos a entregar una página web desarrollando HTML5 con enlaces a diferentes áreas del sitio y páginas externas eso pues ya llevamos un momento ok vamos a salir los mensajes recursos a utilizar pues como no hemos estado haciendo un dispositivo con acceso a internet y audio cuenta de correo internacional la plataforma de correo electrónico la plataforma de classroom cuaderno para apuntes dispositivo móvil acceso a whatsapp un oel app una app perdón que es el HTML editor que es un iconito anaranjadito con el que estamos trabajando y el próximo modo 250 minutos en cuanto a esta presentación o estas actividades ya con las prácticas que se le van a dejar pues se van a cumplir las horas que tenemos planteadas para el desarrollo de las competencias ¿cuál es el propósito de las actividades? es al finalizar el alumno será capaz de realizar un sitio web tomando en cuenta las necesidades del sitio utilizando recursos electrónicos entonces vamos a ver los conocimientos previos esto se pone que lo vimos nosotros tenemos que declarar que vamos a trabajar en un editor de texto puede ser blog de notas una aplicación que nos permite ganar todo tipo de texto Dreamweaver algunos están utilizando y en eso vamos a colocar el código HTML que también vemos que era el HTML el Doctite nos va a decir que vamos a hacer un archivo de tipo HTML podemos abrir también la etiqueta HTML solita la parte del encabezado que vemos que solamente puede haber un encabezado abrimos encabezado cerramos encabezado entre el encabezado van a ir otras etiquetas una de las que hemos estado utilizando es el título para poner el título de la página con la que estamos trabajando igual les comenté que podemos colocar el body y en ese body solamente bueno ese body solamente debe ser uno por cada página no puede haber más de un body que empieza a generar errores empieza a haber peo en nuestro código o mejor dicho nuestra página web también ya trabajamos con la etiqueta P que ustedes la están viendo aquí la etiqueta P ya trabajamos con ella es para los párrafos y también tenemos unas opciones para darle este como se dirá otro énfasis a las letras otra presentación a la letra cerramos el body y cerramos el HTML vamos a ver entonces como sería el trabajo aquí estamos vamos a cambiar un poco lo que es la fuente para que lo alcancen a distinguir vamos a colocar aquí lo que es la parte del código para que vayamos definiendo vamos a trabajar vale va a ser total type puede ser mayúsculas o mayúsculas no es case sensitive vamos a colocar mayúsculas las etiquetas para que podamos identificar vamos a poner aquí también etiqueta HTML al final con la parte de arriba basta sin embargo vamos a colocar así vamos a colocar el texteat entre el head vamos a colocar el tuple repaso y apoye web también cerramos tuple entonces aquí abrimos el tuple aquí cerramos el tuple aunque veamos que eso va entre el head es momento de cerrar el head aquí abrimos el head aquí cerramos la etiqueta head después del encabezado la cabeza va el cuerpo o body body va aquí y vamos a colocar la etiqueta P para poner un texto vamos a colocar el párrafo estamos realizando una práctica entonces ahorita tal vez nos aparezcan unos signos extraños porque no hemos dejado la decodificación que lo botaron para adelante una práctica repaso para la bacteria pero quiero que mi materia aparezca con otro colorcito voy a colocar la etiqueta Strong voy a darle más énfasis al texto o la letra abro Strong y la cierro aquí donde abra y cierre es el texto que va a afectar puedo colocarlo en otro lugar lo que esté entre estas dos etiquetas es lo que va a cambiar aquí por el texto bien ya cerramos aquí abrimos la etiqueta P al final cerramos la etiqueta P pero si quieren ponerme un trabajo para que veamos la diferencia ya está aquí abierta cerramos ok lo que ahora vamos a cerrar es el body cerramos y cerramos la etiqueta HTML ya está esta una HTML y justo aquí están llegando los mensajes de los infos aquí están abrimos el Doctable la HTML cerramos abrimos el body cerramos acá el body cerrado abrimos la etiqueta P y la cerramos acá que debemos hacer ahorita chicos pues guardarlo vamos a darle en archivo guardar como estamos trabajando en la computadora si es en la aplicación ya saben que ya terminamos lo podemos ver y vamos a crear una carpeta para que trabajemos todo ahí hacer cd de clases virtuales de pagina pagina web vale clases virtuales pagina web y aquí la web ya me metí aquí cd pagina web recuerden que ponen un nombre clases virtuales del sitio 1 punto html recuerden que puede ser html html pero no sea no se me lo doy y vamos a colocar aquí que lo guarde con todos los archivos y vamos a dar en guardarlos y al parecer ya guardo esto Vamos a buscarlo, vamos a buscar el archivo, en documentos falta que cargue todos los archivos y cargando, ya tengo muchos archivos, tarda bastante, vamos a practicar un rato Bueno, recuerden que generamos una carpeta para estar organizando todo, todas nuestras páginas web, ahí lo vamos a tener para que al momento que nosotros subamos no tengamos ninguna dificultad o algún problema que nos lleven algunos recursos debe estar todo bastante ordenadito, aquí está, ese web página web y cuando lo guardamos bien, toma el icono de uno de nuestros navegadores y navegador preferido, que en este caso es Google Chrome vamos a trabajar con esto, vamos a abrirlo y aquí está, estamos haciendo, es un texto simple estamos realizando una práctica de repaso para el submódulo y aquí es donde lo puso en negritas, chequen, otro tipo de letra para el submódulo de desarrollo web el título que pusimos el de repaso el de repaso está aquí este es el título, donde está el título esto es lo que nosotros le pusimos yo le pongo aquí ejercicio para que veamos la diferencia de ejercicio lo guardo y aquí actualizo el navegador ya dice ejercicio del desarrollo web aquí está el tipo de letra que vemos que si le cambiamos la posición de la etiqueta va a cambiar todo lo que está entre esas etiquetas por ejemplo la voy a quitar de aquí y la voy a poner hasta acá de una práctica y debe de cambiar el color de texto o la presentación la voy a dar aquí en guardar y se encuentra esto que está aquí vamos a dar como pueden ver ya cambio por el texto ya no es parte del repaso de lo que hemos estado viendo chicos vamos a vamos a ver vamos a ver Gracias.